Recuerdo, por ejemplo, la impresión que nos hacía de muchachos el ver la multitud de libros que don Marcelino llevaba siempre en el bolsillo cuando hacía su viaje en el tranvía de vapor a la playa del Sardinero ya deteniéndose en la casa de Benito Pérez Gardós ya continuando sin interrupción el viaje de vuelta a la capital Muchas veces le acompañamos sentados silenciosamente a su lado Uno de sus biógrafos dice informado por admiradores apasionados del maestro que éste leía los volúmenes inagotables que exigía su sed de saber de cabo a rabo y con minuciosa atención Esto no es cierto Sin duda se eternizaría leyendo y desmenuzando los libros fundamentales Pero en las obras y documentos que le servían de información habitual o que tenía que leer por compromiso o con la esperanza de encontrar algún dato útil a su labor es cierta, ciertísima la fama de la asombrosa rapidez con que los devoraba Un volumen corriente de 300 o 400 páginas no duraba para su atención de lector más que unos 15 a 30 minutos y a veces menos Con instinto maravilloso agudizado por su experiencia de inigualado lector sabía desde que abría el volumen dónde estaban esas dos o tres páginas esenciales que tienen todos los libros ese algo bueno que contiene hasta el libro más malo según la sentencia que don Quijote no inventó pero sí inmortalizó y sin vacilar sin rodeo vano por la selva de la retórica se iba derecho hacia esa página sin que el instinto le fallase jamás el lector más atento de cualquiera de esas obras no podría dar cuenta de su contenido después de varias horas de su lectura como las daba el maestro tras aquel vuelo rapidísimo sobre sus páginas que tenía mucho de juego de mental prestidigitación con esta técnica despachaba tres o cuatro volúmenes en cada viaje el examen del último ocurría por lo común durante la estación que al terminar hacía antes de entrar en su casa en el famoso café de áncora famoso sobre todo por haber sido durante tantos años objeto de la visita sistemática del insigne escritor y guión que y